Universo fugaces Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Cada día algo entra y algo sale. Lo que viene también se va. Bienvenimos lo que llega para quedarse. Una sonrisa, un gesto, un abrazo. Abro los brazos, recibo. Bienvenimos lo nuevo, la lluvia que hace crecer. Hay casas que son un refugio, que habitamos por un tiempo apenas fugaz. Despedimos lo que se va, lo que dejamos ir. ¿A dónde va lo que olvidamos? A veces no podemos despedir lo que se va. Sentimos que nos lo arrebatan y que eso es injusto. Hay partidas que duran un rato, un día, y otras que duran toda nuestra vida. Que se van y ya no regresan. Al pensarlos, les rendimos homenaje. Todo lo que bienvenimos, todo lo despedimos. No olvidamos, lo guardamos, todo está en nosotros. Abro los brazos.